Hola, voy a resolver la siguiente integral, integral de 2x más 3 dx entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x. El primer paso para resolver esta integral es esta raíz cuadrada convertirla a una de las leyes de los radicales, es decir, la vamos a elevar a la 1 medio con nosotros una cantidad cualquiera, por ejemplo, tenemos la x, esta es una raíz cuadrada, cuando no se le aprecia el índice de la raíz se sobreentiende que es cuadrada, equivale a elevar esa cantidad a la 1 medio, ya si la raíz fuera cúbica, equivale a elevar esa cantidad a la 1 tercio, y así dependiendo del índice de la raíz va a ser el exponente a la cual nosotros vamos a elevar esa cantidad. Por lo cual voy a sobreescribir esta integral y va a quedar integral de 2x más 3, aún no estoy integrando, entre x al cuadrado más 3x a la 1 medio. El siguiente paso es aplicar una de las leyes de los exponentes en la cual una cantidad, cualquier actividad que es esta, elevada al exponente 1 medio, y se encuentra el denominador. Bueno, vamos a aplicar esta ley en la cual si tenemos una cantidad en el denominador, por ejemplo, x a la n equivale a esa cantidad elevarla a menos n, es decir, elevarla al exponente negativo que contenga. Voy a sobreescribir esta integral y va a quedar de la siguiente manera. Como esto está en el denominador, lo que va a pasar es que lo vamos a pasar hacia la parte de arriba, se va a multiplicar por 2x más 3, y va a quedar 2x más 3 por x al cuadrado más 3x a la menos 1 medio. Ahora, analizando esta fórmula, hay varias fórmulas para resolver integrales. Hay una en la cual si tenemos la integral de v a la n de v, eso equivale a v al exponente sumarle 1 y en el denominador al exponente también sumarle 1 más la constante c. En este caso tenemos que ver cuál es v. v pues va a ser la cantidad que contenga al exponente. Aquí me faltó ponerle de x, por lo tanto v viene siendo esta cantidad. n viene siendo menos 1 medio, esto es n, y de v, aquí me está diciendo en esta fórmula que la derivada de v se encuentra aquí. Por lo tanto, si aquí tenemos v, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado más 3x? Bueno, v sabiendo que es x al cuadrado más 3x, ¿qué viene siendo v? Es decir, la derivada de v es 2x más 3. Y aquí vemos que aquí está la derivada de v, aquí está, por lo tanto podemos aplicar esta fórmula. Si no es así, si no se encuentra la derivada de v aquí, entonces se tiene que buscar otra fórmula. Una vez que vemos que la derivada de v se encuentra aquí, podemos aplicar esta fórmula. v, la fórmula es, ya vamos a empezar a integrar, la fórmula es v, es decir, x al cuadrado más 3x, la voy a poner aquí, x al cuadrado más 3x a la n, es decir, a la menos 1 medio más 1. Lo podemos convertir ese 1 a medios. Un metalo tiene 2 medios, entonces más 2 medios, esto es para facilitarnos el ejercicio. Entre n más 1, es decir, entre menos 1 medio más 1. Y no olvidar la constante c. Voy a poner aquí lo siguiente, x al cuadrado más 3x, menos 1 medio más 2 medios es 1 medio. Entre menos 1 medio más 1 es 1 medio, más la constante c. Una vez esto, ya estamos terminando casi, vamos a hacer lo contrario a lo que hicimos ahorita. Vemos que esta cantidad se encuentra elevada a 1 medio. Hay una de las leyes de los exponentes que dice que si nosotros tenemos una cantidad, por ejemplo, nosotros tenemos x a la n sobre m, siendo n el numerador 1 y siendo m el denominador 2. Eso equivale a esa cantidad dentro de la n, es decir, en este caso, n vale 1 y m vale 2. Por lo tanto, esa cantidad la vamos a elevar, va a estar dentro de una raíz m, es decir, cuadrada y esa cantidad va a estar elevada a la n, es decir, a la 1. Y recuerden que cuando una cantidad se eleva a la 1, se sobreentiende, no se necesita poner la exponente. Aquí se sobreentiende que x está elevado a la 1 y tampoco necesitamos ponerle el índice cuando el índice de la raíz es 2. Se sobreentiende que esto es una raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a convertir esta cantidad a esta ley, la vamos a convertir a una raíz. Va a quedar así, raíz de x al cuadrado más 3x más la constante c. Y aquí lo que vamos a aplicar es la ley de la tortilla y va a quedar de la siguiente manera. Este 2 se va a multiplicar por x al cuadrado más 3x y va a quedar 2 que multiplica a x al cuadrado más 3x y ya no necesitamos poner el 1 aquí abajo porque una cantidad, cualquier cantidad elevada, perdón, dividida entre 1 es la misma cantidad. Por lo tanto, este ejercicio ha quedado resuelto.